El español Omar Fraile se llevó la catorceta etapa del Tour El Español Omar Fraile, Astana, levantó los brazos por primera vez en el Tour de Francia, en su primera participación, al imponerse en la decimocuarta etapa, este sábado en Mende, por delante del francés Julian Alaphilippe. Tomás conserva el liderato el pelotón, con el maillot amarillo Yeren, Tomás, Sky, y sus principales adversarios, estaba a 20 minutos del ganador a una decena de kilómetros de la meta. La etapa A estuvo marcada por una escapada de 32 corredores que se formó en la primera hora, tras un inicio de jornada muy agitado. Varios pretendietnes al título, Bardet, Landa, de Martín, cayeron en la trampa de los abanicos, producidos por el viento, antes de que el equipo Sky disminuyera su esfuerzo. La escapada incluyó corredores de 15 equipos diferentes, de 22 presentes en el Tour, y abrió una brecha importante que el pelotón permitió. Por delante, el belga Jasper Stuyven tomó distancia a 35 kilómetros de la meta con sus últimos acompañantes, Gorka y Zagirre, Slavster. Abordó la última subida, de 3 kilómetros con una ventaja de un minuto y medio. Entonces Fraile se lanzó a su captura, superando a Stuyven a 500 metros de la cima. A la Felipe, que esperó más tiempo, llegó demasiado tarde para preocupar a Fraile. El español de 28 años, vencedor de una etapa en el Giro de 2017, participa en el Tour por primera vez. El domingo la decimoquinta etapa une Millau y Carcasona, un recorrido favorable a los ataques, en la víspera de la segunda jornada de descanso. AFP F Gracias.